Bueno, ¿cómo están? Este 29 de abril se va a estar haciendo la luna llena en Escorpio. Se va a estar haciendo en el grado 9, 38 minutos de Escorpio. Entonces, esto es cuando estamos a mitad de ciclo, es decir, es una culminación de algo que comenzó con la luna nueva. Y la luna nueva que fue anterior a esta luna llena, fue la luna nueva en Aries, que habló de inicios, que habló de cosas que teníamos que impulsar, hacer y accionar. Y ahora, transitando estos 14 días, llega la culminación. Entonces, son momentos donde, primero que son emocionales, es un momento emocional, estamos hablando de un ciclo sol-luna que habla de las emociones, y es como que algo nos vemos, de algo nos damos cuenta que no estábamos siendo conscientes. El sol va a estar en el signo de Tauro, en este momento, a 9 grados de Tauro. Y el sol en Tauro nos dice que nos gusta y que conectamos con el placer, con el disfrute, pero lo que tiene Tauro es que se apega, se aferra. Entonces, a veces retiene y no suelta. Y a veces hay cosas que hay que dejar ir porque ya no van, porque ya no tienen sentido de que sigan, y seguimos aferrados, apegándonos y agarrándonos a eso que nos da seguridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando viene la luna en escorpio, la luna llena de escorpio, entra a las profundidades para sacar lo que nos sirve, ¿no? O sea, destruir lo que ya no va más, sacar de raíz. Entonces, uno tiene que encontrar ese balance entre este punto, donde uno se queda pegado en cosas que, por comodidad, porque a Tauro le gusta mucho la comodidad y el disfrute. Entonces, se queda pegado en esta cosa de la comodidad y el disfrute y el resistir el cambio. Y escorpio que pide transformación y pide el cambio, porque si no, no evolucionamos y porque si no, no avanzamos. Entonces, es una luna llena de escorpio, la luna más fuerte, la luna llena más fuerte del año, porque es como que uno siente una movilización interna muy grande, porque nos va a meter en las profundidades, nos va a meter mucho en las profundidades, sobre todo en aquellas cosas que estás evitando, ¿no? Porque Tauro va a querer evitar ciertas cosas. Entonces, escorpio no te va a dejar evitar. Y la verdad es que no tenés que evitar, no tenés que entrar en los conflictos. Perdón, no tenés que evitar los conflictos, tenés que entrar a mirar de frente. Es una luna que puede causarnos miedo, ¿no? O sea, la reacción de una luna en escorpio es de a veces entrar como en pánicos o como medio en paranoia, ¿no? Entonces, es una luna que va a ser fuerte, que la vas a sentir, que puede traer desestabilización. Y eso te va a hacer entrar a enfrentar lo que no querés ver. Y eso trae como una sensación de, oh. Entonces, tenés que preguntarte, ¿qué te da miedo? ¿Qué es lo que no querés enfrentar? ¿Qué es lo que querés evitar? ¿Qué es lo que te da miedo o en dónde te da miedo transformarte? ¿Qué riesgos tenés que tomar? O sea, venís de una luna nueva que te pidió arriesgarte, que te pidió mandarte, ¿no? Entonces, ahora esta luna te dice, no te quedes en la comodidad, no te quedes estancado, ¿no? Porque Tauro hace como el estancamiento, como el frenarte y Scorpio te pide, vamos un paso más. O sea, no te frenes y no lleves a esta etapa algo que ya no va más, algo que ya no sirve. Entonces, ¿qué es lo que te está dando miedo? Y te pide, te conectes con tu propio poder. Plutón ya está retrogradando, entonces vas a estar conectando con tu propio poder interno. Son momentos para que recuperes tu poder. Entonces, y enfrentes al miedo. El miedo se va enfrentándolo. Y cuando uno lo enfrenta, se da cuenta que ese miedo fue mucho más grande de lo que se imaginó, de lo que fue la realidad, ¿no? Esta, Júpiter también está en Scorpio. Entonces, esta luna está yendo hacia Júpiter. Y Júpiter en Scorpio saca más profundamente todo lo que necesitamos sacar, ¿no? Saca la luz, lo inconsciente y lo mete, ¿no? Nos mete más adentro para que lo podamos sacar más. ¿Para qué? Para que nos libere. Para que sintamos alivio porque lo sacamos de afuera. Entonces, esto también se está dando justamente en una tensión con los nodos. Entonces, esto hace que la luna esta sea mucho más potente, que tengamos mucho más volatilidad, ¿no? Es decir, porque se está haciendo con los ejes nodales. Entonces, es como que la vamos a sentir fuerte como si fuera, no tiene un eclipse, pero bueno, bastante fuerte, ¿no? Entonces, hay que evitar, porque es muy factible que en estos días entremos como, no solo en la estabilidad emocional, sino en dramas, conflictos, manipulaciones. Pensá que es momento de finalizar. Entonces, finalicemos también con ese tipo de actitudes. Y entremos en las profundidades escorpianas para enfrentar nuestros miedos, para enfrentar nuestras inseguridades, para enfrentar nuestros temores. Entonces, el nodo norte, que está en Leo, nos pide ser más livianos, jugar un poco más, divertirnos, conectar con el corazón. Entonces, y el sol en Tauro también nos pide un disfrute. Y la luna nos dice, bueno, pero hagamos esto limpio, ¿no? O sea, saquemos lo que nos pesa, saquemos lo que nos detiene para poder alivianarnos más y poder jugar y poder conectar con eso. Marte es el que gobierna esta carta, porque está la luna en Escorpio, pero su regente es Marte y Plutón, los dos. Y los dos están en Capricornio. Entonces, los dos están yendo hacia algo que sea práctico, más realista y de concreciones. Entonces, es momento de concretar. Saturno está haciendo un buen aspecto con esta luna y con este sol, diciéndonos que después de largo esfuerzo, las cosas van a traer sus recompensas. Entonces, se las tenés que aprovechar también. Y Neptuno también está haciendo un buen aspecto con esta luna y con Júpiter y está suavizando todo esto. Están poniendo un halo de compasión, de aceptación, de que no te des con un caño, ta, 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 porque yo, porque yo, que entres en esos conflictos, sino que comprendas tu persona, te des tu propia aceptación y que comprendas también a los demás. Y Júpiter y Neptuno, que ya se están haciendo un buen aspecto, un aspecto favorable, también te está trayendo a vos la oportunidad, la oportunidad de poder transformarte y crecer un poco más. ¿Y dónde se va a estar dando todo este juego o este balance que tenemos que soltar ciertos apegos? En los ascendentes Aries, este balance se te va dando en la parte económica, en tus propios recursos, en tu casa, que vos tenés compartida con los demás. Es ahí donde vos tenés que tratar de eliminar. Y también en tus miedos. En el caso de los ascendentes Tauros, es en el eje vincular. Entonces vos tenés que tratar de eliminar y desprenderte de cosas que no van más en lo que tenga que ver con tu relación de pareja. En los ascendentes Géminis, en todo lo que tenga que ver con sus rutinas, con su trabajo, ahí es donde tienen que soltar, transformar y eliminar. Es una muy buena luna para que ustedes hagan orden, saquen, pongan, para que saquen lo que no sirve, lo que no va más. Tanto interno, por supuesto, como externo. Pero digamos que afuera refleja mucho lo que es interno. El ascendente Cáncer está trabajando el balance en su eje social. Entonces tiene que eliminar cosas que tengan que ver con su propia expresión o no animarse a la creatividad. Hay finales en esta área. Hay finales también en relación con temas de hijos, culminaciones. En el ascendente Leo las culminaciones. El balance está en temas de el trabajo y el hogar. Y los finales y las culminaciones están en el área familiar. Acá hay que dejar ir, eliminar cosas, cosas que no van, concluyendo cosas también. En el ascendente Virgo la luna llena se está haciendo en la parte de cursos comunicación y el balance está en el eje de la comunicación y de los estudios. En el ascendente Libra también el balance está en el eje económico y está al finales en temas relacionados con la manera en que ganas dinero o la manera en que te valorizas. Para el ascendente Scorpio está en su propia persona y es el eje vincular también. Entonces hay que eliminar y hay culminaciones de cosas que todos iniciamos hace seis meses cuando se hizo la luna nueva en Scorpio. Para el ascendente Sagitario el eje que se mueve es el eje del servicio, el eje del trabajo, el eje de tu conexión con la espiritualidad. Y se está haciendo esta luna llena en el área de tu inconsciente, en el área de tus sueños. Para el ascendente Capricornio se está haciendo en el área también vincular, trayendo finales de grupos, cambios de grupos, culminaciones con gente, culminaciones de proyectos, de planes. Para el ascendente Acuario se está haciendo en la profesión. Entonces se está trayendo, finalizando y está moviendo este balance en el eje de tu hogar y la profesión. Y para los ascendentes Pisces esto está en el área de las creencias. Y estás manejando el balance de la área de la comunicación, los viajes y la mente. Entonces hay finales en tus creencias, finales de algún viaje, finales de algún estudio. Así que bueno, anda un poquito hacia atrás y recuerda que estabas iniciando hace seis meses y animate a enfrentar esos miedos recuperando tu propio poder para crearte una vida mejor. Que tengas un excelente luna llena.